hola amigos cómo están el día de hoy quiero compartirles en este vídeo vamos a hacer un experimento con este mineral esta piedra de color negro llamada zungita este mineral este se le conocen algunas propiedades entre muchas personas las usan para algunas terapias pero bueno la principal aquí el motivo es qué se le conoce la capacidad de absorber las radiaciones campos electromagnéticos sí y bueno vamos a hacer una prueba aquí tenemos un medidor de radiaciones vamos a colocarlo aquí en la laptop vamos a ver qué qué medición nos da vamos a darle un minuto aproximadamente será ahí un minuto un minuto Gracias por ver el video. Lleva 1.86 micro teslas y ahí se quedó. Lleva 1.86, Lleva 1.86, Lleva 1.86, Lleva 1.86, Lleva 2.31. Bien, ahora vamos a ponerlo con el mineral. A ver que sucede. 1.54. 1.70. 1.70. 1.70. 1.70. 3.73, Lleva 1.83, Lleva 1.86, Lleva 1.64, Lleva 1.63, Lleva 1.76, Lleva 2.41, Lleva 2.��면. comparación cuando no tenemos la zonjita a un lado hay una diferencia es notable como este mineral si absorbe cierta porción de la energía que están mandando los aparatos si bueno vamos a apagar esto como verán desde el principio aquí tenía mi péndulo y bueno ahí va ahí va la idea la idea es que si estas piedras este mineral absorbe las radiaciones radiación en los campos magnéticos o electromagnéticos podamos usarlo como testigo ya sea en un péndulo en una varilla direccional o localizador como se le dice de esas que se acostumbran a ser hoy comúnmente de cobre de tubo de pvc podemos usarlas ya que de hecho los elementos enterrados si también emiten radiaciones del subsuelo si ya sea un metal metal noble este todos estas cosas que podemos encontrar enterradas emiten este tipo de energías este tipo de anomalías también por eso es que ahora se usan por ejemplo detectores iónicos detectores de campos magnéticos si en las prospecciones porque porque hay las cosas importantes como grandes tesoros o alguna otra masa como este una beta una beta minera si producen estas anomalías si en el subsuelo en la tierra si es por eso que también no sé si recuerdan el péndulo de este que anunciaban mucho los colombianos el péndulo guaquero el resorte que ustedes veía que veían que tenía era un resorte magnético magnetizado si este y bueno como les decía como les decía hay tecnología que se especializa en captar esas partículas iónicas y que emiten metales nobles como el oro como la plata si estas variaciones en el campo magnético si de hecho nosotros es lo que detectamos con la radiestesia no detectamos el metal en sí el agua desde detectamos perdón la variación que existe si de campo magnético de alteraciones en el subsuelo si eso es lo que detectamos es por eso que usamos muchos muchas muchas clases de aparatos radiestesicos y encontramos de todo encontramos cosas prehispánicas de alfarería de cerámica hasta osamentas o huesos enterrados metales ferrosos u otro tipo de metales o sea nos encontramos de todo y entonces la radiestesia la radiestesia perdón en sí detecta esa alteración esa anomalía si no va directo a lo que es el metal en sí o el elemento en sí por eso así por ejemplo no pongamos un tornillo de hierro en una antena en un localizador en una antena direccional y podemos tener el mismo resultado porque porque los instrumentos sean del material que sea van a ser atraídos por este tipo de anomalías si es por ello que así usemos un testigo de 24 kilates seguimos encontrando minerales o metales ferrosos por qué porque el instrumento sigue susceptible a cualquier energía o anomalía que esté a su alcance no y cuando encontramos algo se trata más que nada porque estuvimos en el lugar correcto si entonces la idea es si esto absorbe este tipo de anomalías si podríamos en teoría implementarlo en nuestras antenas direccionales si no es descabellado porque ya se ha implementado este término término no electromagnético magnético como en el péndulo que les mencioné si entonces si ésta se absorbe se carga absorbe podría ser de ayuda para por ejemplo si estamos en un lugar correcto donde hay algo importante teniendo esto en una antena por ejemplo direccional si a lo mejor sería más fácil que dicha dicho instrumento nos orientara con mayor facilidad porque si esta anomalía está ahí esto se va a cargar y la antena quizá va a direccionarse directo a eso directo a esa esa anomalía que está ahí sí que puede ser más intensa que otras que pueda haber en el terreno en la casa no entonces nos puede llevar directamente a esa sí a esa deficiencia a esa energía que está ahí que emana con mayor intensidad de algo que puede ser importante no esta es la idea no la zunguita podamos utilizarla ya vimos ya vimos el resultado con el medidor este de radiación sí con el medidor de anomalías magnéticas o electromagnéticas sí como como existen las diferencias espero que les guste el vídeo gracias por apoyarme y gracias por suscribirse un saludo y nos vemos hasta pronto nos vemos Gracias.